Esperanza 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 Escritorio 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 Abajo 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 Perrito 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 Fuerte 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 disfrutar 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 cortar 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 azúcar 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 ven 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 voleibol 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 esperanza esperanza escritorio escritorio abajo 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 perrito 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 fuerte 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 disfrutar 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 cortar 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 azúcar 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 ven ven Voleibol Agua Joven 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 Utilizar 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 Ahora 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 Captura 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 Crecer 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 Visitar 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 Pensar 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 Fácil 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 Agua 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 Captura Captura Crecer Crecer Visitar Visitar Pensar Fácil Danza Azul 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 Jalar 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 Hornear 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 Comprobar 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 Hija 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 Bajo 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 Mermelada 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 Largo 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 Abierto 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 Nadar 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 Azul 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 Jalar 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 Hornear 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 Comprobar 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 Hija 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 Bajo 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 Mermelada 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 Largo Bajo Mermelada Nadar. Flor. 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 Calentar. 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 Boca. 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 Rojo. 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 Picar. 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 Camisa. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Punto. 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 Necesitar. 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 Rodilla. 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 Flor. Flor. Calentar. Calentar. Boca. Boca. Rojo. Rojo. Picar. Picar. Camisa. Camisa. Carne de vaca. Carne de vaca. Punto. Punto. Necesitar. Necesitar. Rodilla. Rodilla. Nariz. 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 Frío. 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 Alegre. 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 Chaqueta 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 Botas 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 Empezar 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 Llegar 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 Hablar 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 Genial 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 Arroz 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 Nariz Nariz Frío Frío Alegre Alegre Chaqueta Chaqueta Botas Botas Empezar Empezar Llegar Llegar Hablar Hablar Genial Genial Arroz Arroz Nublado 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 Dormir 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 Hormiga 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 Dormir Decir 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 Caramelo 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 estudiante 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 tía 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 cuello 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 nublado dormir dormir hormiga hormiga marrón marrón decir decir puerta puerta caramelo caramelo estudiante 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 tía 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 cuello 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 libro 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 malo 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 afuera 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 a ah a cebra 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 Pierna, 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 bueno, 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 bueno. Béisbol, 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 béisbol. Jumpan, jumpan, jumpan. Jumpan, sucio, 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 sucio. Libro, libro. Malo, malo. Afuera, afuera. A, 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 cebra, cebra. Pierna, pierna, pierna. Bueno, bueno. Béisbol, béisbol. Jumpan, jumpan. Sucio, sucio. Feo, feo. Feo, feo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Correo. 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 cerdo 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 enviar 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 enfermos 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 oreja 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 vivir 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 responder 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 Feo Feo Lo siento Lo siento Otra vez Otra vez Correo Correo Cerdo Cerdo Enviar Enviar Enfermos Enfermos Oreja Oreja Vivir Vivir Responder Responder Dar 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 Lección Lección Oso 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 Tenis 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 Canta 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 Mano 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 Hermoso 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 Cambio 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 Nunca 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 Pollo 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 Dar Dar Lección Lección Oso Oso Tenis Tenis Canta Canta Mano Mano Hermoso 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 Pollo Enfermo 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 Patata patata comienzo llamada gracias gracias codo 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 cena 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 permanecer permanecer comprar 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 rico 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 y comienzo comienzo llamada Llamada Gracias Gracias Codo Codo Cena Cena Permanecer Permanecer Comprar Comprar Rico Rico Elefante 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 Morir 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 Falda 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 Debiles 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 Salón de clases Salón de clases Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Gorra 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 Tiza 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 Hijo Hijo Cepillo 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 Morir Morir Falda Falda Tiza Débils Débiles Debiles Salón de clases Salón de clases Salón de clases Hacia atrás Hacia atrás Gorra Gorra Tiza Tiza Hijo Hijo Cepillo Cepillo Vender 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 Hervir 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 Conducir 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 Pato 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 Espectáculo 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 Vegetal Costoso 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 Seguir 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 Abuelo 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 Vender Vender Hervir Conducir Conducir Pato Pato Después Después Espectáculo Espectáculo Vegetal 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 Costoso 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 Seguir 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 Abuelo 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 Tomar 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 Preocupación 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 Paga Paga Rana 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 Bolso 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 Ojo 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 Cerrar 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 Limpiar 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 Grueso Grueso Pulgar 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 Tomar 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 Preocupación Preocupación Paga 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 Rana 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 Bolso 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 LIMPIAR GRUESO GRUESO PULGAR PULGAR MANTENER 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 SENSACIÓN 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 AMOR 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 IR 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 SOPLO 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 POR 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 CONJUNTO Conjunto. 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 Sobrino. 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 Gritar. 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 Caminar. 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 Mantener Mantener Sensación Sensación Amor Amor Ir Soplo Soplo Por Por Conjunto Conjunto Sobrino Sobrino Gritar Gritar Caminar Estudiar Caminar Estudiar Estudiar. 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 Desayuno. 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 Tratar. 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 Me gusta. 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 Poner. Solo. 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 Borrador. 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 A través de. A través de A través de A través de Ropa 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 Estudiar Estudiar Desayuno Desayuno Tratar Tratar Me gusta Me gusta Sostener Sostener Poner Poner Solo Solo Borrador Borrador A través de A través de Ropa Ropa Hombro 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 Sentar 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 Dedos 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 Del pie Dedos Del pie Dedos Del pie Querer 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 Clima 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 Silla 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 Jugar 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 Salado 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 Presente 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 Hombro Hombro Sentar 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 Saber Saber Dedo Dedo Del Pie Dedo Del Pie Querer 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 Clima 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 Silla 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 Jugar 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 Salado Salado Algo Presente 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 Bombero 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 Trabajo Trabajo Tener 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 Familia 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 Cara 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 Sonreír 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 Toque 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 Caliente 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 Excusa 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 Púrpura 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 Bombero Bombero Trabajo Trabajo Tener Tener Familia Cara Sonreír Sonreír Toque Caliente Caliente Excusa Excusa Púrpura Movimiento 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 Obtener 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 Cocina 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 Zorro 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 Cuaderno 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 Serpiente 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 Alabanza 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 ratón fútbol dibujar 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 movimiento obtener cocina cocina zorro cuaderno cuaderno serpiente serpiente alabanza alabanza ratón ratón fútbol fútbol dibujar dibujar pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado Atrás. Recoger. 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 Triste. 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 Diente. 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 Otoño. 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 Temprano. 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 Anillo. 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 Abuela. 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 Completo. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Atrás. Atrás. Recoger. 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 Triste. Triste. Diente. Diente. Otoño. 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 Temprano. 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 Abuela. 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 Completo. Completo. Pequeña. 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 Seco. 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 Alto. 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 Muy. 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 Pobre. 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 Saltar, 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 ausente, 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 ausente. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, reloj, reloj, reloj. Reloj, pequeña, pequeña. Seco, seco. Alto. Alto. Muy. 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 Pobre. Pobre. Leer. Leer. Saltar. Saltar. Ausente. 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 Tal vez. Tal vez. Reloj. Reloj. Detrás. 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 Verde. 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 tío ayuda 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 amargo 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 profesor 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 risa 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 gato 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 leche 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 dulce 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 detrás detrás verde 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 tío 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 ayuda ayuda no si Gato. Leche. Leche. Dulce. Dulce. Sediento. 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 Ambos. 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 Pedir. 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 Dedo. 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 Lento. 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 Contar. 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 Conejo. 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 Estómago. 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 Pes. 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 Pez. 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 cocinar sediento sediento ambos pedir pedir dedo dedo lento lento contar contar conejo conejo estómago estómago pez cocinar 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 bastante 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 juntos 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 no 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 negro caballo 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 aprender 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 enseñar 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 Hacer 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 Corto 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 Agradable 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 Solo Solo Bastante Bastante Juntos Juntos Negro Negro Caballo Caballo Aprender Aprender Enseñar 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 Hacer 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 Corto Corto Agradable 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 Alrededor 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 Cuchillo 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 Grande. Grande. Tenedor. 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 Pasar. 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 Feliz. 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 Beber. 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 Cabra. 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 Almuerzo. 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 Invitación. 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 Alrededor. Alrededor. Cuchillo. 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 Grande. Grande. Cenedor. Cenedor. Pasar. 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 Cabra. Almuerzo. Almuerzo. Invitación. Invitación. Reunirse. 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 Entender. 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 Amarillo. 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 Pecho. 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 Comida. 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 Pintar. 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 Antiguo. Antiguo Escucha 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 Tijeras 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 Difícil 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 Reunirse Reunirse Entender Amarillo Amarillo Pecho Pecho Comida 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 Pintar 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 Antiguo 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 Escucha 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 Tijeras Tijeras Difícil Difícil Empujar 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 huevo 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 corbata 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 pimienta 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 vaca 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 donde 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 pantalones 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 hen 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 seguro 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 llevar 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 empujar empujar huevo huevo corbata corbata pimienta pimienta vaca 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 donde donde pantalones 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 hen 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 seguro 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 llevar 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 regla 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 giro 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 Sueño 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 Sombrero 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 Gris 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 Rápido 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 Llenar 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 Perro 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 Llorar 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 Espere 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 Regla 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 Giro Giro Sueño Sueño Sombrero 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 Gris 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 Rápido 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 Llenar Llenar Perro 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 PIE ESCRIBIR ESCRIBIR PADRE 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 GUAY 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 BARATO 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 VESTIR 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 BADMINTÓN BADMINTÓN Descanso. Sándwich. 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 Detener. 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 Pie. Pie. Escribir. Escribir. Padre. Padre. Guay. Guay. Barato. Barato. Vestir. Vestir. Badminton. 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 Descanso. Descanso. Sándwich. Sándwich. Detener. Detener. Perder. 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 Piso Matar 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 Agrio 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 Cerdo 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 Lápiz 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 Hambriento 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 Mojado 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 Estar 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 Brazo. Perder. Perder. Piso. Piso. Matar. Matar. Agrio. Agrio. Cerdo. Cerdo. Lápiz. Lápiz. Hambriento. Hambriento. Mojado. Mojado. Estar. Estar. Brazo. Brazo. Dentista. 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 Comer 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 Cambiar 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 Cuerpo 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 Plato 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 Enfermera 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 ver tigre 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 dentista dentista comer cambiar cambiar cuerpo plato enfermera enfermera encontrar encontrar sobrina sobrina ver ver tigre 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 corres 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 correr Delfín 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 León 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 Correcto 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 Odio 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 Cuando 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 Terminar 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 Freír. 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 Redondo. 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 Amigo. 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 Correr. Correr. Delfín. Delfín. León. León. Correcto. Correcto. Odio. Odio. Cuando. Cuando. Terminar. Terminar. Freír. Freír. Redondo. Redondo. Amigo. Amigo. Bonita. 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 Madre. 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 Ventoso. 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 Mira. 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 Lavar. 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 Enojado. 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 Volar. 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 Delgado. 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 Pegamento. 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 Bicicleta. Bicicleta. Bicicleta Bicicleta Bonita Bonita Madre Madre Ventoso Ventoso Mira Mira Lavar Lavar Enojado Volar Volar Delgado Delgado Pegamento Pegamento Bicicleta 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 Enojado Enojado Bicicleta